Hola mi niña, sé que vienes tomada, escuché tu llegada Pero tus reproches no entran en mi cama Sé que no quieres, que todo ha terminado, que yo no he valorado Y solo con corredores olvidarlo Somos como arena que no se despega pues te sigo amando Quiero ser la toma y te ayude a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Pues no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza Nos pierde el castornado Sus emociones llenan mis emociones Porcentaje de amores Un amor confuso rompe las pasiones Con un encuentro se me borra el pasado Mil tropiezos he dado Pero creo que es hora de empezar a amarnos Somos como arena que no se despega pues te sigo amando Quiero ser la toma y te ayude a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Pues no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza Nos tiene trastornado Nos tiene trastornado Nos tiene trastornado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!